Hola, soy Sara Saldaña, componente del Equipo Nacional de Natación Artística. Hoy estoy aquí con vosotros para enseñaros una rutina de ejercicios muy fácil, muy básica y muy divertida para que hagáis deporte, que es muy importante para la salud. Espero que la disfrutéis. Este es un juego de calentamiento y se puede hacer de manera individual o en familia. Consiste en dibujar cada uno su nombre. Yo soy Sara y allá voy. Vamos con un poco de movilidad. ¡Cuatro adelante! ¡Cuatro atrás! ¡Barradas al aire! ¡Ocho! ¡Y salta! ¡Y gira! ¡Para doble! ¡Salta! ¡Gira! ¡Pentadillas! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Adelante otra vez! ¡Tres! ¡Y cuatro! ¡A detrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Mas caritas al aire! ¡Ocho! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Salta! ¡Toma de un respiro! ¡Gira para el otro lado! ¡Doble! ¡Salta! ¡Gira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡A un lado! ¡Salta para arriba! ¡Eso es! ¡Ya lo tienes! ¡Sentadillas! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Gira! ¡Y salta! ¡Gira! ¡No! ¡Gira! ¡Doble! ¡Ajante! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y dira para otro lado! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vale, me la vamos un poco! Quédate en tu casa Cogemos aire Soltamos Cogemos Soltamos Una vez más Tiremos bien antebrazos Cogemos ahí bien los brazos, ¡vamos! ¡Vamos! Ahora me doy cuenta Que la vida no da más vueltas Son ellos quienes te marean Quienes te pierdan Quienes crean Expectativas de personas Tríceps Que no serán Que no vendrán Que no lograrán Hacer algo bien O no hacer nada Quiero ser el otro Porque yo Siempre querido ser quien soy Lo hubiera gustado saber Que aún me queda lo mejor Porque tú Porque tú Ahora estás aquí No me quito ni para dormir Venga, venga Que tire un poquito Y otro Y otro Y otro Rebajamos Suelos, hombros Vamos a estirar cuadríceps Dejamos el pie derecho Y tiramos Venga Vamos con la otra pierna Si no lo podéis hacer sin apoyo Os podéis apoyar ya sea en el sofá En otra persona En los picaportes de la puerta Vamos a estirar un poco Soas Y brazos a la otra Que todo el peso Esté en esta pierna Venga Vamos con la otra Porque yo Porque yo Siempre querido Sé quien soy Me hubiera gustado saber Que aún me queda lo mejor Porque tú Porque tú Ahora estás aquí No me la quito Ni para dormir Cortamos las piernas Derecha por delante Y bajamos Vamos a estirar los isquios Cruzamos la otra pierna Igual Eso es Vale Estiramos Cuello Otro lado Muy bien Estiramos 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 Por la cabeza Por el otro lado Con los dos brazos Hacia abajo Y cogemos aire otra vez Y soltamos Espero que hayáis pasado un rato divertido Un beso y quedaros en casa